El tradicional torneo de ajedrez de Navidad se celebrará a los días 16, 21 y 22 de diciembre y está organizado por la Escuela Municipal del Área Sociocultural del Ayuntamiento y la Asociación de Madres y Padres del Ajedrez Estepona. El día 16 de diciembre, de 10 a 1, estará dedicado al torneo de mayores en la Residencia de Isdabe. Habrá un trofeo para el campeón y medallas para los demás jugadores. El día 21, en horario de 6 a 9, se jugará el torneo de cancelada en el restaurante El Tropezón con 40 plazas para las categorías de Pitufo, Sub-8, Sub-10 y Sub-12. Se entregarán trofeos los dos primeros clasificados de cada categoría y 30 medallas. Y el día 22 de diciembre será el torneo en el Centro Cultural Padre Manuel desde las 6 hasta las 9 con 60 plazas para jugadores Pitufos y desde Sub-8 hasta Sub-16. También habrá trofeo para los dos primeros de cada categoría, además de 50 medallas. El tiempo de juego será de 15 minutos por jugador, por el sistema suizo a 5 rondas. Las inscripciones, al precio de 3 euros, se pueden realizar en la dirección de correo electrónico